Hay actualización y como dijimos, sería la semana del 14. Como habíamos dicho, la semana del 14 saldría actualización y así fue como pasó. Ya tenemos aquí la actualización Sentinela, la 3.8. Con el poder de hacernos invisibles, nueva inteligencia artificial Sentinela, nuevos tipos de Sentinela y un combate totalmente mejorado. Y también nuevas armas, nuevas mejoras. No me exigiendo más porque lo que agregaron fue mucho, aunque no sea una actualización gigante. Ni siquiera estamos en la 4.0 y nos agregan esto. Lo que tanto pedíamos, mejoras en el PVE, en el combate y inteligencia artificial Sentinela. Sin más preámbulos, estas son las notas del parche y todo lo que trae esta 3.8 Sentinel Update. No Man's Sky Sentinel. Presentación de la actualización 3.8. Lucha junto a tus propios compañeros robóticos personales y enfréntate a una variedad de nuevos enemigos en la actualización Sentinela. Introducción de una revisión total de los sistemas de armas, nuevas tradiciones e historias, nuevos enemigos Sentinela y comportamientos de combate nuevos. La capacidad de reprogramar y adoptar su propio dron amigable. Y mucho más. Robot de estructura dura Sentinel. Las fuerzas de Planetary Sentinel, las fuerzas planetarias Sentinelas, tienen una nueva herramienta importante en su arsenal. El Heart Frame Battle Match. Aunque está fuertemente blindado, su mochila propulsora de alta potencia le otorga una aterradora movilidad en el campo de batalla. Este es el nuevo Sentinela que aparece en la cuarta estrella, en la cuarta ola de Sentinelas. Estuvimos viéndolo en directo, donde el Sentinela aparece, como ya dije, en la cuarta ola. Y es muy rápido, salta cantidades increíbles, parece un Exomech. Y aunque no hace mucho daño per se, por lo menos a mí no me hizo mucho daño, sí que es interesante cómo se mueve. Esta temible unidad se despliega junto con las fuerzas de Elite Sentinelas y viene equipada con una variedad de armas, incluido un lanzallamas de plasma. Revisión de efectos visuales de multirramienta. Todos los sistemas de multirramienta, desde el láser de minería hasta el Skelet Buster, han recibido una revisión visual. Compatibilidad con super resolución AMD Fidelity. Esta es una tecnología que ya habíamos visto que No Man's Sky estaba trabajando con AMD hace un tiempo, les dejo el video acá. Y finalmente lo agregan. Esto es muy beneficioso, más para mí, que yo tengo una PC con AMD. Tecnología de camuflaje activo. Un nuevo dispositivo de camuflaje, que también lo vimos en directo, como lo pueden ver, el personaje aparece y desaparece. Es una tecnología que puedes conseguir en la anomalía espacial y que no es tan difícil de agregar a tu multirramienta o no necesita materiales tan extraños. Y es un dispositivo muy interesante, ya que al parecer los sentinelas no pueden verte, ya que puedes evadirlos. Aunque no funciona muy bien o no funciona si ya te han detectado. Tecnología de batalla de piloto automático Minotauro. Los viajeros ahora pueden instalar un Minotauro al pilot dentro de su exomech. Esta computadora de batalla avanzada permitirá que el Minotauro siga a su maestro mientras exploran el planeta y sirva como poderoso aliado en el combate. Tenga en cuenta que la IA, la inteligencia artificial del Minotauro, siempre cederá el control al usuario principal al ingresar a la cabina. Ok, podemos agregarle al sentinela una especie de inteligencia artificial para que nos siga y sea nuestro compañero en combate. Interesante. La expedición de exobiología. La nueva Exobiology Expedition se lanzará en breve. Al parecer va a tener que ver con los animales, con los compañeros, ya que Exobiology. Y miren los premios. Parecen que es fotografar animales, caminar con animales quizá. Ya saben, las recompensas de esta expedición yo creo que son las mejores. Ya las van a ver. Los viajeros despertarán en un sistema estelar desolado. Sus criaturas compañeras serán la única fauna a años luz de distancia. En un viaje de exploración a través de la galaxia, esta última expedición conducirá a una gran cantidad de vida animal para descubrir, adoptar, montar y ordeñar los diferentes animales. Las recompensas incluyen senderos jetpack, carteles, personalizaciones de acompañante e incluso un compañero robot único. Que es este. Este es el compañero robot que va a acompañarnos y que, vea la redundancia, va a estar como premio en las expediciones. En esta quinta expedición. Equilibrio y sensación de combate mejorados. El combate se ha mejorado significativamente. Esto también lo vimos en directo. Los sentinelas tienen diferentes roles en el ataque, en sus oleadas. Esto también lo vamos a ver porque hay también diferentes tipos de sentinelas que agregaron. Todo esto lo vamos a ver de a poco, así que no se adelanten. Los ajustes incluyen cambios en la configuración de la cámara, la salud de los sentinelas, la velocidad de las armas del traveler y sentinelas, las cadenas de disparos, los indicadores de impacto, el estruendo y el movimiento de la cámara y mucho más. Todo eso le hicieron retoques y lo mejoraron. Lleva más herramientas múltiples. Podemos llevar de 3 a 6 multiherramientas. No de 3 a 6, sino de pasamos de poder tener 3 multiherramientas a poder tener 6. Una nueva mejora visual de NVIDIA. No le voy a dar mucha importancia, ya que sabemos que esto no más es que lo hace en cada actualización, pero es genial. Los pilares sentinelas planetarios. Ahora se pueden encontrar una nueva estructura siniestra en los planetas de todo el universo. El pilar sentinela sirve como un puesto de control altamente protegido para las fuerzas locales sentinelas. Los jugadores que localicen e interrumpen el pilar serán recompensados con nuevas historias, armas y más. Hay una nueva estructura, que es esta de acá, que está en casi todos los planetas, en donde los sentinelas duermen, por así decirlo, donde lo cuidan. Esto puede ser interesante porque tendremos más lore y esto será clave para empezar la nueva historia que agregaron sobre los sentinelas. Compatibilidad con plataformas nativas. Hay compatibilidad con Steam Deck. No Man's Sky se ha optimizado especialmente para Steam Deck y los controles se han ajustado para aprovechar la entrada de la pantalla táctil. Hackea tu propio marco duro. Esto está mal traducido. Roba planos de tecnología avanzada de los sentinelas y transforma al minotauro en tu propia unidad sentinel programada. Podemos pasar de tener un sentinela normalito a tener nuestro propio sentinela enemigo. Un hard frame model. No sé cómo será la traducción en español, pero podemos configurarlo o bueno, agregarle mejoras, que son estas de acá. Para que sea, en vez de nuestro sentinela normalito, nuestro ultra sentinela, nuestro exomech normalito, a nuestro ultra sentinela exomech programable. Épico. Además de una revisión visual, estas pistas recuperadas ofrecen mejoras significativas que incluyen una mayor movilidad, nuevos sistemas de armas avanzados y su propio piloto automático ya totalmente confiable. Drones de combate pesado, las patrullas de combate sentinelas, han recibido una importante mejora en su potencia de fuego en formas de drones de combate pesado especializados. Estos ahora son los nuevos sentinelas. Estos de acá. Si un dron de patrulla sentinela descubre una transgresión, estas unidades similares a tanques son la primera fuerza convocada a la batalla como respaldo altamente agresivo. Estos son los principales, que son como tanquetas o el punto fuerte que disparan y tienen morteros. Este de aquí creo que es el que tiene morteros. Todo esto lo vimos en directo, fue genial. El sistema de combate está totalmente mejorado y acá vamos a las mejoras que agregaron. Arma de cañón de neutrones. Los viajeros ahora pueden investigar una nueva arma de la multirremiente, el cañón de neutrones. Esta arma de energía cargada se puede usar como lanzador de proyectiles de fuego rápido y también se puede cargar para lanzar un aluvión, como la jabalínea Ignea. El plan básico y las actualizaciones asociadas están disponibles en la anomalía espacial. Esto se puede descubrir en la anomalía espacial, al igual que todas las nuevas mejoras, todas las nuevas armas se consiguen en la anomalía espacial por nanites. Los módulos de actualización se pueden encontrar en estaciones espaciales y otros sitios de todo el universo. Es decir, también hay mejoras que se pueden encontrar en todo el universo, en las estaciones espaciales, en las mejoras, etc. Armamento variado de drones. Los drones sentinelas ahora tienen acceso a una variedad de armas, incluidos lásers de disparo, blasters dispersos de corto alcance, morteros explosivos de larga distancia. Esto también lo vimos en directo. Estos bombarderos devastadores pueden abrir agujetas en las superficies del planeta. Sí, es como nuestro cargador, nuestras armas que destruyen el planeta, que dejan pequeños agujeros, pues los morteros hacen lo mismo. Apagar los sentinelas planetarios. Los jugadores ahora pueden limpiar temporalmente un planeta de sentinelas. Derrotando a las fuerzas sentinelas que se invocan en el nivel de alerta máximo, ahora suprimirás cualquier sentinela adicional en ese planeta por un tiempo limitado. Si tú llegas al nivel máximo, las 5 estrellas, sentinela y los matas a todos, se elimina por un momento a los sentinelas, por lo que tengo entendido. Además, los jugadores que pueden ubicar y romper un pilar sentinela pueden activar su proceso de apagado y bloquear a los sentinelas sin tener que participar en una batalla tan grande. Recordemos que todo esto es limitado, como dijeron, pero puedes eliminar por un rato a los sentinelas. Esto es clave en los planetas de sentinelas agresivos si quieres tener un momento de tranquilidad. Esto se agregará en la nueva expedición como recompensa. La mochila propulsora Royal. Dice real, pero se llama Royal. Es muy bonita y será de las primeras recompensas de la expedición. Las tiendas de multiherramientas se han mejorado. El combate planetario en el Minotauro se ha mejorado significativamente. Los cambios incluyen una velocidad de giro significativamente más rápida, la capacidad de retroceder, mejoras de movilidad y puntería y una cámara de combate dedicada. Rotación multieje se ha agregado en el modo de rotación avanzada en el menú de construir. Esto permite a los constructores rotar libremente sus piezas. Esto ya era necesario. Drone de reparación sentinela. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de sentinela que agregaron. Cuando uno convoca una horda de sentinelas, vienen estos pequeños sentinelas que reparan a los otros sentinelas. Son muy fáciles de matar, pero joden demasiado porque son rápidos y si dañas a otros sentinelas, ellos los van a ir a curar. Como ven en la imagen de acá. Son los primeros que tienes que matar, sin ninguna duda. Actualización anómalas de sentinelas. Los sentinelas derrotados ahora se pueden recolectar para obtener materiales extraños. Estos fragmentos de vidrio de otros mundos contienen muchos artículos valiosos, incluidas una nueva clase de mejoras de equipos anómalas. Las animaciones de armas pesadas se han mejorado. Una deformación más rápida, es decir, el teletransporte entre bases y estaciones espaciales ahora es más rápida. Escudos de energía holográficos. Los drones sentinelas ahora pueden desplegar una cobertura móvil en forma de escudo de energía temporal triangular. Cuando uno activa una oleada sentinela y los sentinelas te atacan, activan ese escudo que los protege. Estos son los nuevos sentinelas. Les voy a dar un resumen. El triangular es el invocador. Invoca más sentinelas. Es el primero que tienes que matar con los que arreglan a otros. Ya lo vamos a ver. Drone de invocador sentinela. Las unidades de combate de drones de elite están acompañadas por un summoner drone. Un invocador sentinela. Capaz de enviar refuerzos en medio de la batalla. Si bien son una amenaza baja por sí mismas, ya que no tienen armas. Estas unidades sentinelas avanzadas pueden cambiar rápidamente el rumbo de una pelea y abrumar a un jugador desprevenido. Miren esto. Así los invoca. Y ahí está invocándolos. Tienes que matarlos rápidamente porque invoca dos a la vez y muy rápidamente. Son jodidos. Desplegar granadas de aturdimiento. Esta es una nueva mejora que también se puede conseguir en la anomalía espacial. Es un mortero de parálisis. Está disponible para investigar a bordo del Space Anomaly. Esta arma de apoyo lanza esferas de energía eléctrica que explotan y aturden a cualquier entidad atrapada en su radio. De ahí el sentinela está aturdido. Una nueva mecánica es la aturdición, si se le puede llamar así. En donde puedes aturdir a los sentinelas con las nuevas armas que te proporciona la anomalía espacial. Más compañeros. Podemos pasar de tener 6 a 18 compañeros mascotas. Investigación mejorada de enemigos y criaturas. La navegación subyacente tanto de criaturas planetarias como de los enemigos de sentinelas se ha mejorado significativamente. Descubra los archivos de sentinelas. Desbloquea los secretos de los pilares sentinelas y accede a los archivos que se encuentran dentro para leer una serie nueva e importante de historias sobre la historia de los sentinelas. Multierramienta real. Los jugadores que desafían una incursión en los pilares sentinel pueden ser recompensados con una nueva clase de multierramienta. Combate de caminante mejorado. El sistema de orientación y movilidad de los sentinelas caminantes de estos gigantes ha sido mejorado. Mejoras de combate avanzado. Una gama significativa de nuevos elementos de combate y mejoras ahora están disponibles para investigar en la anomalía espacial. Estas dos mejoras mejoran el pulso del arma de pulso y la jabalínea ignia. Estas dos agregan aturdimiento a tu arma. Es decir, la jabalínea ignia de por sí, de per se, no agrega aturdimiento. Pero si le agregas esta mejora le da aturdimiento la jabalínea ignia a tus rivales, a los sentinelas. Son de sentinelas secretos. Una nueva serie de sustanciales misiones espera a los jugadores que actualmente supervisan su propio asentamiento planetario. Esta historia llevará a los investigadores a una nueva aventura, trabajando con la tripulación de la especie Anomaly para investigar secretos más profundos de los sentinelas. Todo esto relacionado con los pilares sentinelas, la nueva historia sentinela, etc. Construye tu propio compañero de drones. Los viajeros que trabajen con la interacción Tetis, el especialista Polo y otras interacciones del viajero a bordo de la anomalía espacial para completar estas nuevas historias de sentinelas, tendrán la oportunidad de capturar, volver a montar y reprogramar su propio compañero robótico sentinela amigable. Y eso sería la actualización sentinelas. Una gran actualización, por fin, nuevas características de combate. Pronto va a haber tutoriales como por ejemplo lo de la historia sentinela, lo de cómo conseguir tu compañero sentinela, etc. Pero por ahora esta sería toda la información y sería el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video, quizá un tutorial, quizá un directo. No olviden seguirme en mis redes sociales en la descripción. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden seguirme en mis redes sociales.